Avanzamos con más informaciones. En el estado de Aragua culminó con éxito la Expo Girardot 2023. Más de 8.000 personas lograron disfrutar de una variada programación. Esta edición bajo el concepto de economía digital ofreció durante cinco días un espacio con variedad de industrias, comercios, emprendimientos y atracciones. El sector bancario, tecnológico, repuesto, gastronómico, entre otros, destacaron sus productos y servicios a todos los visitantes. Este evento resaltó los avances y herramientas que ofrece la economía digital hoy día en el mercado nacional. Expo Girardot 2023 ofreció capacitación mediante conferencias y mesas de trabajo en tres días con expertos en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial que viene dando cambios positivos en la sociedad. Es importante destacar que las autoridades municipales informaron que gracias al trabajo en equipo, dicha actividad logró fusionar la cultura, la educación y la tecnología durante cinco días en la ciudad de Maracay.